hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en rockwool chicos como vi que me anterior vídeo de rockwool fue bastante apoyado pues aquí les traigo uno nuevo y miran juan porque te encuentras en el bando de cg o los investigadores pues bueno chicos vamos a hacerle un showcase al quinquen más rápido en el juego chicos escuchen bien bien les voy a mostrar el quinquen más rápido en el juego de rockwool de amado daojima chicos en su versión 1 y en su versión 2 o como diría el juego dodge 1 y dodge 2 chicos ya les voy a mostrar porque es el quien que más rápido en el juego y bueno chicos sin nada más que decir vamos a comenzar con el suculento showcase comenzamos chicos con la versión primera del dow jima aquí la pueden ver chicos bastante genial sacamos un tremendo masazo miren esto miren miren esta epicidad para la gente que se pregunte juan el dow jima que le hicieron pues le hicieron un pequeño rework al igual que el ken 1 y el ken 2 que ya lo mostré y está en mi canal chicos para la gente que quiera va a ir a verlos y bueno chicos vamos a comenzar con el suculento showcase del dow jima chicos el quinquen más rápido en el juego y bueno comenzamos con el click que pueden verlo aquí y para la gente que se pregunte juan el click está bastante lento lo sé está bastante lento pero una cosa del click que tiene de especial es que cada vez que tú le golpeas a un jugador este se va mejorando con mejorando quiero decir que cada vez que tú golpeas a alguien le va haciendo más y más daño al punto de que se puede matar a eto yoshimura chicos claro que si al próximo eto yoshimura de tan solo tres golpes así que pueden ver cuánto se puede pues mejorar el click con golpear a un alguien ok si dice un amigo pues ayúdame a conseguir el máximo les puede ayudar y pues puede matar a eto yoshimura de tan solo tres golpes aquí lo pueden ver chicos el próximo click esto es una función como escondida para la gente que no sepa es una función escondida del click le pasamos a letra e que sería el ataque rápido ok ahí pueden verlo como pueden ver en vestimos contra el oponente tiene más o menos rango para la gente que se pregunte más o menos desde aquí bueno más o menos un poquito más cerca desde aquí más o menos le podemos dar a alguien el ataque es bastante rápido como pueden ver apenas tiene cooldown y se puede spamear más o menos bien bueno no tiene mucho rango pero ya me entienden ok es bastante rápido como lo pueden ver bastante bastante rápido lo pueden ver chicos damos un ataque va un ataque rápido tal casi y pues matamos al oponente o contra que es o contra quien se estén enfrentando le pasamos a letra r que sería el ataque de empuje chicos nos acercamos al oponente y boom no podemos empujar tal que así bastante genial que la verdad esto es un empuje para que si digamos está muy cerca de ti te están golpeando tal que así puedas estar casi ya lo empujas al oponente bastante genial bastante suculento aquí lo pueden ver hace también bastante daño y le pasamos al ataque fuerte que es la letra f ok nos tenemos que poner más o menos por aquí y boom como pueden ver damos un pequeño salto contra el oponente y lo en vestimos más o menos igual miren ahí ataque fuerte este tiene más rango que el ataque de la letra e y se puede cambiar muy bien así bien e y f como pueden ver avanzas bastante y le puede hacer también bastante daño al enemigo ok más que todo se puede combinar muy bien con la letra e letra e y la letra f y lo pueden ver y le pasamos chicos a la letra c que es el especial este king que tiene un especial y al momento de activarlo nuestro king que comenzará a brillar del color que nosotros lo tengamos en mi caso lo tengo negro con blanco y aquí lo pueden ver chicos mi king que brilló pero no sólo brilla chicos escuchen bien bien que no sólo brilla sino que se ha mejorado el clic miren cómo va ahora va muchísimo más rápido aquí lo pueden ver puede golpear muchísimo más rápido al oponente y obviamente cada vez que golpeamos se va a ir aumentando el daño bastante genial bastante suculento aquí lo pueden ver nuestro king que se pone pues pues a brillar y cada vez que esté brillando hacemos bueno hacemos de clic un tanto más rápido que bueno muy pero muy rápido aquí lo pueden ver miren esta es la velocidad normal y esta es la velocidad mejorada ahí se puede ver una notable diferencia en velocidad chicos y este sería todo el daujima 1 que no está muy op chicos miren juan porque le dicen el king que más rápido pues no es por su primera versión chicos sino es por su segunda versión ok que pide para la gente que se ponte juan cuánto pide la segunda versión o el dauch 2 5 millones de rc aquí lo pueden ver en mi caso tengo 6 millones así que la podemos usar aquí sé que se puede combinar muy bien con la armadura de arata ok ya les voy a mostrar también pasamos al daujima en su versión 2 que se transformó en una lanza bastante genial bastante suculento que bueno chicos perdimos el especial pero ya van a ver porque la porque lo hemos perdido ok comenzamos con el clic como pueden ver el clic es bastante rápido muchísimo mejor que su primera versión obviamente porque pide rc ok aquí lo pueden ver muchísimo mejor que su primera versión pues hace bastante daño no le puedes oponerte a alguien a cerca de alguien es tal casi y reventadísimo al contra quien estés peleando ok el clic un tanto más rápido se sería todo chicos de clic le pasamos a letra x un ataque rápido igualmente le traen un ataque rápido para ver no pueden ver recorremos un poquito más de distancia y investimos contra el oponente ok su tanto más distancia tampoco es mucho que también obviamente es un ataque rápido y tiene poquísimo cooldown así que se puede espamear muy pero muy bien que ahí pueden ver que apenas lo hice otra vez ya lo tengo se puede espamear muy bien y bastante rápido pasamos a la letra r que ya no es un empuje sino que esta vez como que le metemos ahí como que la apuñalamos con la lanza miren ahí como pueden ver la apuñalamos al oponente con la lanza bastante sádico chicos miren ahí y se puede combinar muy bien con la letra e y la letra r ok así tal que sí bastante una combinación fueron muy pero muy buena letra e y la letra r para la gente que no digamos no alcance a su objetivo por hacemos así e ir bastante genial ya no hacemos un empuje sino que como la atrás como que lo atravesamos al oponente le pasamos al ataque fuerte chicos que esta vez es un ataque fuerte pero bastante rápido ok miren ahí tenemos tres golpes y avanzar y avanzamos bastante distancia aquí lo pueden ver tres golpecitos chicos y avanzamos bastante pero bastante distancia se puede farmear muy bien en el cuadrado de cgs mi caso me lo mató de un golpe para la gente que según se pregunte juan cuánto king que tienes por que te los matas de un golpe pues bueno aquí pueden ver que de king que tengo casi dos mil de king que para la gente se pregunte aquí están mis stats y bueno chicos miran juan esto no está para nada rápido me has mentido porque me haces clickbait juan pues bueno chicos aún no vamos con el arata que es la armadura de los cgg que se activa con la letra número 0 o bueno el número número 0 chicos lo vamos a activar ahora mismo para que puedan ver cómo es el arata ahí está chicos activamos el arata bastante genial lo tengo mejorado hasta su última fase aquí la pueden ver se ve súper súper épico la verdad con este color se ve bastante genial aquí lo pueden ver chicos pero no no sólo nos pone genial sino que nos aumenta la velocidad de este king que chicos el arata va muy pero muy bien con este king que porque miren primero el clic esto no es normal esto no es normal chicos esto no es normal vienen como hago clic what the fuck pero no sólo es el clic chicos sino que aumenta todos los ataques letra f el ataque fuerte acaban de ver eso se acaban de ver eso somos flash y no tiene cool down miren al al usar el arata tenemos casi nada de cool down lo podemos espamear súper pero súper bien y ahora chicos voy a combinar las tres letras y nos vamos a hacer flash ok miren ahí como pueden ver miren ahí como pueden ver este king que es flash chicos miren esto miren esta opicidad chicos súper pero súper op se puede usar muy bien para farm y les voy a mostrar cómo se podría usar chicos a mostrar aquí le matamos al de aquí miren o sea no esto no es normal chicos esta velocidad no está para nada normal con el arata chicos sea la versión que tengas obviamente recomiendo la versión más fuerte puedes aumentar la velocidad de esta forma ok no es normal what the fuck pero están viendo eso chicos están viendo esta velocidad que tengo con el arata me estoy matando a todos del cg de tan sólo un golpe o dos y para la gente que se pregunte juan se está regenerando la vida si chicos además de pues aumentar la velocidad es que cada vez que nosotros golpeamos a alguien con el arata o bueno con el arata y el dojima no sube la vida o nos cura un poquito como pueden ver ahora mismo está bajando la vida por el arata pero al usarlo golpear aún aún en npc pues nos va curando la vida chicos esto está súper op mira juan esto funciona contra jugadores si chicos esto funciona contra jugadores y cada vez que los golpeen como pueden ver les va a regenerar un poquito de vida ahí estoy perdiendo vida chicos ahora me estoy perdiendo perdiendo vida y pues al momento usarlo boom full vida otra vez bastante genial chicos como pueden ver el king que más rápido en el juego y que va mejor con el arata ok porque nos va regenerando vida cada vez que lo golpeamos al oponente y obviamente que también el arata hace más daño y obviamente también aguantamos más daño chicos súper pero súper op lo que más recomiendo yo para este king que es tener el arata en su versión máxima para hacer el máximo de daño posible y pues chicos sean flash y revienten a sus oponentes ahora mismo chicos es una pequeña pelea contra esto yoshimura realmente no pienso ganarle pero vamos a intentar ok vamos a hacer el intento tengo 18 de focus aquí me lo voy a mejorar de una vez ahí está y bueno chicos me voy a despedir ya cuando esto yoshimura me haya matado porque no tengo bueno chicos realmente no lo voy a poder matar ni siquiera con mi cuenta a nivel 2000 puedo peor con esta cuenta que es apenas ni siquiera a nivel mil 994 pero vamos a ver el intento chicos el king que más rápido contra el inmortal de torio yoshimura altera chicos también que si veo que apoyan un montón les voy a traer una guía de cómo matar rápido de torio yoshimura conozco varios bugs chicos porque estuve entrenando y bueno vamos a intentarlo como pueden ver somos flash chicos somos flash pero aún así nos acaba de reventar esto yoshimura es muchísimo más rápido que nosotros y lo que está muy op de torio yoshimura chicos no sé si soy yo o los demás pero es que los pinchos que lanza son casi y o sea no se pueden esquivar casi nunca chicos pero también les puede servir el el daojima chicos también les puede servir para ir de un lugar a otro vamos a ir del cg bueno de anteiku así y súper rápido como pueden ver esta velocidad no es para nada normal chicos no está para nada normal y pues se puede igualar más o menos a los kim que es más op no los más más op como el ss ss all y tampoco el xa pero si puede dar les dará pelea ok realmente es un que que vale 65 millones pero para la gente que aprovechó valía sólo un millón chicos y de para la gente que aprovechó pues tiene un king que bastante bueno bastante op o sea esto no es normal chicos ya les digo yo que esta velocidad que vamos no es para nada normal bueno chicos y nada más que decir recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno vídeo también chicos para la gente que se pregunte se me olvidó algo y si es el bloqueo el bloque está súper épico miren el bloqueo chicos eso es su cuento bloqueo vamos a ver de la primera versión como es ahí está me gusta más el de la segunda chicos no se compara nada el de la segunda súper pero súper op y bueno chicos ahora sí sin nada más que decir recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún ninguno vídeo chicos también que si veo que apoyan un montón este vídeo les traeré ahora sí chicos el kai k2 me acaban de escuchar bien chicos el próximo vídeo será del kai k2 pero eso depende del apoyo que tenga este vídeo chicos el kai k2 o cómo matar a eto yoshimura de una forma muy pero muy fácil así que vayan apoyando un montón este vídeo del daojima chicos el king que más rápido el juego sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo Bye Bye